Hola amiguitos, mi nombre es Lucía, tengo 8 años y bienvenidos a mi canal. Hoy voy a hacer un unboxing de esta caja. Y sabéis que no tengo ni absolutamente idea que hay aquí dentro. Y mi madre me ha dado una pista, me ha dicho que hay cosas de los Descendientes 2. Ya tengo muchas ganas de abrirla, venga vamos a abrirla. Hay muchos disfraces, este es el de la reina malvada, la madre de Iri. El traje es súper, súper bonito. También trae la corona y la parte de la cabeza, que es esta parte que tiene así, de color negro. Y aquí tenemos el traje de Iri. El traje de Iri es súper bonito. Tiene aquí la manzanita también, que tiene un velcro de un lado. Y tiene todos, todos, todos los detalles que en el vestido. Bueno, en la blusa vestido. Y por aquí tenemos los pantalones. Por aquí tenemos la chaqueta de mal y la brusa. Y por aquí tenemos los pantalones. Como veis, tiene también los detalles. Por detrás y por delante. Y como veis, solo lleva un guante. ¿Sabéis por qué? Porque en la serie solo lleva, en la serie Descendientes 2, solo lleva un guante. ¡Qué bonito vestido! ¡Es el vestido después de que Mal se haya transformado en dragón! Y como veis, tiene muchos, 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 muchos volantitos. Y aquí tiene el cinturón también. ¡Aquí está el traje de Uma! Y sabéis que a mí me encantan, me encantan, me encantan, me encantan estos flequitos que lleva la falda. Y como veis, es un vestido. Pero que lleva una chaqueta súper, súper, súper larga. Y como también veis, tiene todos los detalles. Aquí está el cinturón, la calavera, los flequitos igual. Aquí los flequitos que lleva la chaleca, el de el chaleca y los guantes. Y este es el último traje, el de Maléfica, la madre de Mal. Y como veis, lleva aquí los cuernos. Aquí la cosita que lleva en la cabeza, que es esta parte. Y por acá lleva la falda súper, súper larga. Y lleva las mangas súper sueltas. Y amiguitos, estos han sido todos los trajes que había en esta caja gigante. Y no olvidéis suscribiros y darle un like. Y no olvidéis darle a la campanita para que no os perdáis ninguno de estos vídeos. Y en los próximos vídeos me estaré poniendo estos trajes. Adiós, amiguitos, adiós, amiguitos. Adiós, amiguitos, amiguitos, amiguitos. Y ya está, amiguitos. Y ya está, amiguitos. ¡Gracias!